hola chicos estamos en el héroe merlín y te voy a enseñar cuáles son las novedades y las ofertas que tiene para esta primavera verano en la sección cortinas van a encontrar saldos mirar la mayoría con el 20 por ciento de descuento cortinas que estaban 39 con 99 se quedan en 31 con 99 con estampados diferentes esta mide 140 por 270 esta es otra en color verde tropical esta está 27 con 99 lo mismo que esta 27 con 99 y estos son los colores que vas a encontrar y a 14 con 99 este portafoto que mide 45 por 35 viene con clips transparente no tiene fondo y ahí puedes colocar hasta seis fotos mide 45 por 35 como os dije lo pueden poner de esta forma o también horizontal luego tienes en saldos este marco picado de roble a 5 euros estaba 13 con 30 y ahora se queda en 5 euros y en el 62 por ciento es este que vemos por aquí tenemos las fundas para el sofá mira la textura que es la tela es muy suave para una plaza cuesta 32 con 99 para dos plazas 36 con 99 mirar es depende también de la medida yo creo que tienes que tener en claro qué medida quieres está 42 con 99 la de aquí también es para tres plazas también las hay en color gris que es claro no es que no es tan oscuro luego por aquí tienes los asientos para la silla que te vienen 4 por 17 con 99 y miden 38 por 38 estos portabelas de cerámica cuestan 12 euros con 99 miden 10 por 10 por 20 no son tan grandes y este grande está 15 con 95 por aquí lo tienes en otro color también a 12 euros con 99 y este carrón de cerámica que tiene los puntitos negros 15 con 99 también vamos a encontrar en la sección de baño estos dispensadores de jabón que vienen a conjunto con el vaso para colocar los cepillos de dientes y el jabón están a 22 con 99 el dosificador el vaso está 20 con 99 para colocar el jabón está 20 con 99 y este en dorado es novedad está 16 con 99 por aquí tienes otro de cerámica combinado con metal en color oro también 14 con 99 y tienes en distintos modelos más que puedes escoger estos que son de plástico están en oferta tienen el 15 por ciento de descuento se quedan en 12 euros con 74 de 14 con 99 que estaban y en oferta también tienes estas papeleras que tienen el 13 por ciento de descuento son pequeñas de 5 litros pero angostas apenas 14 centímetros de ancho se quedan en 16 con 99 antes estaban a 19 con 49 las hay en negras en blancas y también en color aluminio tienes esta papelera de 6 litros a 24 con 99 el color es muy bonito es en mate pero también la tienes en celeste luego tienes a 15 con 99 ya este modelo más sencillo de 3 litros tienes en blanco en este turquesa oscuro y en gris y aquí también si más colores en naranja en amarillo y esta que es la más económica 7 con 29 luego en saldos también vas a encontrar los accesorios para colocar el papel higiénico que tienen el 40 por ciento 23 con 99 es este de aquí viene para colocar la escobilla y para colocar el papel higiénico y 11 con 99 están estas cestas en color negro con el asa de madera en color natural tienes en este color también que es verde claro y esta que es en gris y luego tienes en rosa que también está muy bonito aparte de ordenar el baño con estas cestas puedes también usarla en la cocina y estos que son para organizar los cajones a 4 euros con 30 tienes en todos los tamaños 3 con 49 parece que están un poquito caros porque los encuentras en un bazar casi los mismos a mitad de precio ahora la calidad no sé si será la misma pero yo creo que cumplen la misma función tienes a 5 con 99 los dispensadores de jabón que también son de plástico en color transparente la jabonera 2 con 99 y este pack porque te viene un recipiente un vaso para los cepillos de dientes y un dispensador a 10 euros con 79 y 18 euros con 29 esta escobilla para el inodoro que viene en un recipiente de cerámica y con una pequeña caja así pero que nada de madera es muy grande para un baño espacio eso la veo bien pero para un baño pequeño creo que es muy aparatoso luego de novedad tienes este carrito que es con ruedas es un carro para baño de bambú mide 40 x 27 x 70 centímetros está en oferta antes estaba 42 con 99 y ahora se queda en 35 con 99 y a fuego con la escobilla de baño tienes estos dispensadores de jabón a 10 euros con 99 y estas cestas que te vienen dos también para ordenar a 12 euros con 99 y 7 con 99 también está este accesorio para colocar las bolsas de plástico es parecido al que tiene ikea mirar no sé qué tan práctico puede ser pero también lo podemos usar para otras cosas como por ejemplo poner aquí el papel de regalo los rollos de cartulina y así tenerlos ordenados estos zapateros también han subido de precio son de plástico muy parecidos a los que tiene ikea a los trones este blanco con gris está 12 con 99 y este en color marrón claro está 13 con 99 creo que estaban antes 11 y 12 respectivamente también han subido luego por aquí tenemos un sistema extraíble para zapatos que se coloca dentro de los armarios cuesta 39 con 49 y tiene la capacidad para ocho pares de zapatos y de lámparas tenemos esta novedad la serie se llama camboya la lámpara de 328 la lámpara de 1 94 con 95 el plafón 64 con 99 y de sobremesa 44 con 99 ahora la vamos a ver es el de 3 que está tiene en el borde como si fuera bambú la lámpara 128 y la lámpara de 1 que es esta grande que lleva una cuerda 94 con 95 y el plafón que es este está 64 con 99 está 64 con 99 y la lámpara de sobremesa que viene a ser esto 44 con 99 tiene en el borde como si fuera bambú fibra natural y el detalle que lleva cuerda y la unión en el techo es negro están muy bonitas muy elegante chicos yo me quedo por aquí gracias por ver el contenido del canal recuerden dar me gusta al vídeo suscribirse y nos vemos en el próximo chao y